Mire, pasaron esa tarjeta y la lágrima, el tiempo me bajó así igual... El pulmón derecho me cayó así como para un light. ¿Cuándo ya dejó? ¿Cuántas cuotas? ¿A 36? Hacemos chistes del matrimonio porque supuestamente no nos gusta el matrimonio. Yo voy a confesar que soy un fanático del matrimonio, me gusta. Me parece que es una institución que hay que proteger, el hogar, los hijos, la familia. Y hoy en día voy a aceptar que a mí lo que no me gusta es ir a un matrimonio. Eso sí no me gusta. Me parece carísimo ir por allá. Yo no sé si los han invitado últimamente a un matrimonio, pero ir a un matrimonio hoy en día es carísimo, hermano. Hermano, le llega uno una tarjeta de invitación a un matrimonio y uno prefiere que le llegue una carta a la DIAN. La madre. Bueno, no van a parar a tirar a la DIAN, hermano, a responder. Y con el respeto aquí de las mujeres, porque las mujeres se van a casar y ellas quieren el matrimonio de sus sueños. Y los amigos, ¿qué culpa tenemos, hermano? Es que es increíble. Se conocieron aquí, se hicieron novios aquí, ¿no? Pero se quieren casar en Cartagena, estos iguamares, por allá bien lejos, donde ponen a los amigos y a la familia a pagar tiquetes, a pagar hotel, alquilar peinado, alquilar vestido, comprar zapatos. Y como si fuera poco, toca moblarle la casa también. Sí, porque las tarjetas de matrimonio vienen con lista de regalos. Que si usted no va el primer día, que es cuando están los regalos buenos y uno, que la ensaladera, el salerito, el portarretratos. Ah, no, papá, donde usted se demore le coronan un regalo carísimo. Bueno, lo digo porque a mí me pasó. Me invitaron a un matrimonio de esos que uno no se puede negar. A mí se me olvidó dónde estaba la tarjeta, hermano. Duré como cinco días buscándola. Cuando la encontré, salí corriendo a la tienda donde tenían la lista de regalos. Llegué a ese almacén y la señora que atendía me miró con una cara. Que yo le dije, ¿qué queda? Le dije, ¿sólo queda el televisor? Le dije, muy grande, dijo, 67 pulgadas. Saqué mi tarjeta de crédito. Mire, pasaron esa tarjeta y la lágrima. El tiempo me bajó así cuando... El pulmón derecho me cayó así como para un ladito. Cuando ella dijo, ¿cuántas cuotas? A 36. ¡Tres años para pagar un televisor que no era para mí! ¡Tres! Eso sí salí con esa caja grandón. Ni papel de regalo le puse, hermano. Al otro día llegué temprano al matrimonio. Ojo, me recosté encima de ese televisor así. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, todo el que llegaba decía, mire el que le tocó el televisor, hermano. Eso no fue lo peor. Lo peor de todo es que me encontré con el amigo mío a los tres meses. Tres. Tres meses. Y yo todo contento. ¿Qué, Carlitos? ¿Qué tal la vida? ¿Qué, cuéntelo todo? Dijo, no supo. ¿No supo qué? Dijo, no, yo me separé. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Dile, ¿por qué hizo eso, hermano? No, yo le dije, no, no. Y le dije, ¿y eso no se hace? Viste, antes de nosotros, hermano. Le dije, viste, antes de Dios, juró que era para toda la vida, hermano. No, y yo era prudente, pero yo pensaba, y a mí todavía me faltan 33 cuotas del televisor, hermano. Yo le dije, no, no, le dije, no, señor. No, le dije, no, hermano, no. Hermanos, una falta de respeto, hermano. No haga eso, hermano. Le dije, no, devuelvasse para su hogar. Le aguanté unos tres añitos al menos, le dije No, no, cual aguante ni que aguante Dijo, uy, si esa mujer me salió Fue una loca histérica Dijo, con decirle que la primera pelea Partió el televisor Es más Dijo uno grande Que ni me acuerdo quién nos lo había regalado Mira, me provocaba matar a ese man ahí En serio Me provocaba dejarlo ahí tirado así, aún así Porque uno dice, bueno, está bien No tienen la obligación de estar juntos Pa' toda la vida Pero piensen en uno así como pensaron en la invitación, hermano ¿Sí o no? Pues uno tampoco se gusta que un día lo llame Oiga, Carlitos, ¿qué pasó? No, hermano, no sé cómo decirle esto, de verdad Es incómodo, no funcionó ¿Cómo así? Entonces pase por su lavadora Uno, ah, bueno, sí, uno recupera algo, hermano Pero hoy en día las parejas no duran nada Y no piensan en eso ¡Ban, bán, 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 b